Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis en el título, vengo con un nuevo lanzamiento que las que estéis registradas en la newsletter, pues os habrá llegado un email unos días atrás anunciándolo. Y ahora pues os lo vengo a presentar aquí, además de las ofertas de Black Friday que va a haber en la web dianapiriz.es Así que voy a comenzar. Bueno, ya sabéis que cuando hago vídeos de lanzamiento me pongo muy nerviosa. Me tengo que hasta apuntar las cosas porque es que si no se me olvidan, me aturullo. Voy a intentar ser ordenadita para que no se haga muy largo y explicaros todo bien. Bueno, pues el nuevo producto es un contorno de ojos, que es el tratamiento más pedido sin ninguna duda desde que lancé la marca. Eso y un corrector, que el corrector estamos en ello. Primero os lo voy a enseñar, como viene, aunque yo lo tengo aquí abierto. Bueno, pues es este de aquí, viene en esta cajita, viene con un precinto de seguridad, una pegatinita que ya se la he quitado. La cajita es así, ahora os la acerco y luego dentro viene una espatulita para coger la cantidad, que necesitáis muy poca cantidad, ahora vais a ver la textura. En tarrito de cristal, lo abrimos y trae su safe, que está aquí, y ahora os lo acerco para que lo veáis. Bueno, pues ahí lo tenéis. El logo, el contorno se llama Plum Effect, efecto Plum. Lo abrimos y viene con su tapita. Aquí os quedará producto. Esto os da para un montón de veces lo que tenéis en la tapa. Y mirad la textura, cómo es. A pesar de los ingredientes os puede parecer que iba a ser muy denso, muy aceitoso, para nada. Es una crema muy agradable agradable y como veis, a ver, que me he quedado pillada. Como veis, mirad. Se extiende súper bien, con poquita cantidad os da para un montón de zona, os va a durar un montón y deja la piel hiper hidratada a pesar de ser esta textura tan fluida y nada pesada. La piel está hidratada durante todita, todita la noche. Y esto os lo digo porque, como siempre, antes de hacer el lanzamiento lo prueban un montón de personas con un montón de tipos de piel. Bueno, un montón, pues los tipos de piel que hay, pero con diferentes tipos de piel para ver cómo le funciona a cada persona. Y todo el mundo ha coincidido en que se lo ponen por la noche y por la mañana se tocan la zona y la zona se sigue sintiendo hidratada. Así que te haga pelotillas con otro serum que pongas debajo, encima, cremas. No hace pelotillas, que a mí eso me pasaba mucho con otros contornos de ojos, que al juntar la crema o el serum o lo que sea con el contorno, aquí en esta zona, que es donde se unían, ¿no? Se me hacían pelotillas. Esto no lo hace. Y tiene unos ingredientes buenísimos para la hidratación, regeneración, trata líneas de expresión, trata bolsas y trata ojeras. Y ahora ya me voy a coger el folletito para deciroslo todo bien. Tiene descuento por Black Friday y por lanzamiento un 20% de descuento. Su precio habitual será de 34,90 y el precio de lanzamiento ahora son 27 con algo. Soy muy mala para los números y no me lo he apuntado aquí. Bueno, como os digo, es una crema para el contorno de ojos altamente hidratante, ideal para día y noche. Se puede mezclar con cualquier otro activo que os pongáis, serum del contorno de ojos, serum de la cara que también os lo pongáis en esa zona, cremas que pongáis encima, con cualquier activo. Tiene efecto Plan, que es el efecto que yo le llamo de huevito cocido, que es efecto relleno. Ves la zona más rellena, más iluminada y tiene un efecto instantáneo, que ya sabéis que eso a mí me gusta muchísimo. Que mis productos, todos los que se pueda, claro, porque hay algún producto que no, pues ahora no sé cuál. Pero bueno, que eso que a mí me gusta, que se haga un efecto inmediato los productos y que luego tenga un efecto a largo plazo también, ¿no? Como es esto que la ojera no te la va a quitar de un día para otro. Pero lo que sí vas a ver, nada más aplicártelos, es efecto Plan relleno y súper hidratado. Y luego con el uso continuado, pues ya vais a ver cómo se os aclara la zona de la ojera, cómo os van desapareciendo las bolsas y se van disimulando las líneas de expresión, usándolo mañana y noche. Tiene ingredientes activos naturales de gran poder regenerante, la textura ligera como habéis podido ver cuando me he acercado y funciona fenomenal, fenomenal, que esto es un problema que tenemos muchas, aplicando encima el corrector. Va a mejorar muchísimo el aspecto en comparación con otros contornos de ojos, por lo menos que yo haya probado y he probado muchísimos, pues el corrector queda muchísimo más bonito encima, marca mucho menos las líneas, no se reseca, no se corrector, porque hay correctores que resecan mucho, otros menos, pero que va a mejorar el resultado respecto a otros contornos de ojos que yo tenía, a mí me lo ha mejorado muchísimo y eso es una cosa que me preocupaba últimamente mucho, mucho, mucho. El resultado es una piel más firme, más rellena, esto es instantáneo, lo de rellena, hidratada, instantáneo también e iluminada, esto es, pues que veis la zona que está iluminadita, hidratadita y luego con el tiempo vais a ver la zona más clarita. ¿Por qué? Por los activos, que los que destacamos son aceite de rosa mosqueta, que es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel, que tiene vitamina A, que es retinol, ácidos grasos esenciales como el omega 3, el omega 6, el ácido linoleico y vitaminas C y E también, combate con eficacia manchas, arrugas al estimular la síntesis de colágeno y elastina y mejora el tono, la textura y la pigmentación de la piel. Manteca de karité, que es un activo que me flipa, es altamente regenerante, hidratante y rico en antioxidantes y en vitamina E también, ayuda a combatir y neutralizar la acción de los radicales libres, o sea que cuando lo ponemos por la mañana nos va a proteger mejor esa zona de los radicales libres, que es lo que provoca el envejecimiento prematuro de la piel. Así retrasamos la aparición de líneas de expresión y reducimos las ya existentes y además crea un lienzo perfecto hidratado para poner encima el corrector. Tiene ácido hialurónico que tonifica y rellena las líneas, ya por todas es conocido el ácido hialurónico, centella asiática que es calmante y tiene un montón de propiedades, entre ellas antiinflamatoria también, el regaliz que también es calmante, es antiinflamatorio también, nos va a ayudar con las bolsas y despigmentante que nos va a ayudar con las ojeras oscuras y romero que también es antiinflamatorio y descongestionante, lo que nos va a ayudar también con las bolsas. Aplicar mañana y noche, una pequeñísima cantidad porque habéis visto que es muy livianito y da para un montón de zona. Tener cuidado de no metéroslo para el ojo porque no está hecho para dentro del ojo, está hecho para afuera, entonces se pone un puntito por aquí como la foto que veis en la web de la chica que muchas gracias Laura, me ha encantado como ha quedado y muchas gracias por prestarte a ser mi modelo. A eso ponemos un puntito y luego lo extendemos así. Para hacer un drenaje lo vamos extendiendo hacia las patitas de gallo por aquí para descongestionar también la bolsa si tenemos los ojos hinchaditos o tenemos bolsa. También si tenéis la zona de la ceja deshidratada podéis hacer movimientos así para adentro y luego os lo dais en la ceja que a mí a veces he visto la ceja deshidratada y me lo he dado ahí y fenomenal. Y lo podríais usar en el párpado pero yo no recomiendo que lo uséis si os vais a maquillar durante el día porque como os he dicho es altamente hidratante. Yo para si tenéis esa zona deshidratada, la zona del párpado, lo usaría de noche. Y bueno, creo que no se me olvida nada más del contorno que tiene un efecto inmediato que vais a notar inmediatamente de efecto plam de huevito cocido en esa zona. Efecto relleno, luminoso y super hidratado. Y luego un efecto a largo plazo contra bolsas, líneas de expresión y ojeras oscuras. Que lo tendréis con descuento hasta que duren los descuentos del Black Friday que será el 28 de noviembre por la noche. Y ahora os voy a decir los descuentos que hay en la web en el resto de producto. Lo primero es que he quitado la mayoría de packs, solo he dejado tres packs en la web y hay descuentos desde el 20% hasta el 50% tiramos la casa por la ventana. Y ahora os explico en qué productos y por qué. Lo primero relacionado con el contorno de ojos, solo tiene un descuento del 20% de descuento y en un pack que va con el SPF 50 Stream, que es una crema con protección del 50, que es hidratante, que no pica en los ojos, que vale para la zona del contorno de ojos, pues está encima de este contorno de ojos. Deja la piel muy hidratada y tiene efecto hidratación porque tiene esteres de jojoba. La jojoba es apta para todo tipo de piel. He hecho este pack porque con este pack, que el contorno de ojos lo podéis usar también en líneas, en otras manchitas que tengáis en la piel, ya os he dicho lo que trata, qué ingredientes tiene. Entonces es para el contorno de ojos, pero si vosotras tenéis una marca que queréis aclarar en el bigotillo, os la podéis dar porque también trata marcas oscuras. Trata líneas de expresión, o sea que si tenéis línea en la frente, os podéis dar o en el código de barras, ¿vale? Eso os haría de tratamiento y luego encima, para hidratación y protección, muy importante, todos los días del año que vayamos a salir a la calle del 50 en la cara, pues usaríamos el SPF 50, que nos valdría como hidratante, como protección para que no nos salgan arrugas prematuras y todo eso, y como excelente prebase de maquillaje, sí vais a usar maquillaje. De verdad que esto a mí me tiene enamorada, hay noches que salgo, que me maquillo, o por la tarde, 8 de la tarde, o lo que sea, que ahora ya es de noche, y me cuesta, y alguna vez lo he usado, no usarlo cuando me voy a maquillar por lo bonita que queda la piel, aunque sea por la noche. Así que de verdad os he hecho este pack con un 30% de descuento, el SPF y el contorno, porque tendréis un tratamiento completo de protección y de hidratación muy completo. Debajo podéis poner vuestro serum, por supuesto, pero con estas dos cosas la cara estaría protegida e hidratada durante todo el día. Luego el exfoliante tiene un 20% de descuento, bálsamo desmaquillante un 20% de descuento, la foam regeneradora, que es para lavarte la cara mañana y noche, que te la limpia en profundidad sin resecarla, tiene un 30% de descuento, os recomiendo que la repongáis, o que si no la habéis probado nunca, la probéis porque os va a encantar esa sensación de limpieza, nada tirante y nada reseca. El SPF 50 stream por separado tiene un 20% de descuento, la paleta de sombras de The First Palette, un regalo maravilloso para haceros o para hacerlo en Navidad, vais a quedar de lujo porque la calidad es bárbara, tiene un 50% de descuento, o sea que se queda en 18,90 cuando su precio es de 37,90. El anticelulítico tiene un descuento que nunca ha tenido, un 25% de descuento en unidades sueltas, si compráis solo una unidad, 25% de descuento, tiene un precio de 44,90 y se quedaría en 33,70. ¿Por qué? Porque parece que en el invierno nos olvidamos del cuerpo y solo nos acordamos cuando vamos a sacar la patita al aire. Y eso no es así, hay que mantenerlo durante el año, además de que tiene manteca de carité, os va a ayudar con queratosis capilar de los brazos, con la firmeza de los brazos, reducción, bueno, encima ahora tiene efecto calor, a la mayoría os da efecto calor, a mí me da como un frescorcillo, no sé, es que tiene una combinación de efecto calor frío, pero a la mayoría os da efecto calor, así que ahora en el invierno es estupendo para hidrataros la piel de todo el cuerpo, ¿vale? Para todo el cuerpo, menos para los pechos, brazos, tripa, piernas, el aspecto mejora muchísimo, bueno ya sabéis, el anticelulítico ha sido un bestseller que se nos ha agotado de almacén muchísimo y os recomiendo que lo tengáis ahora en invierno para seguir manteniendo la piel perfecta. Pero no solo es eso, sino que aquí también he dejado un pack de dos unidades, porque es un producto para darlo todos los días y así vais a tener hasta primavera de sobra dos unidades del anticelulítico al 30% de descuento. No dejéis pasar esta oportunidad y corred si os interesa, porque ya sabéis que es que el stock del anticelulítico vuela. Diamond Lumiere, que es el aceite finalizador para el pelo, que hidrata, evita el frizz, te da muchísimo brillo, que ha salido en revistas, que ya os lo he estado publicando por redes sociales, como uno de los mejores aceites para el cabello, alucinante esto en una marca pequeña como yo, bueno pues va a tener un 30% de descuento. Y bueno, los descuentos van a estar activos hasta el martes 28 por la noche. Y nada más, si tenéis alguna duda me lo dejáis por aquí por comentarios, un besazo muy fuerte, espero que aprovechéis estas ofertas porque somos una marca pequeña, soy una marca pequeña y para mí es un esfuerzo hacer estos descuentos, pero de verdad que tienen un fundamento, como es el anticelulítico, me da mucha pena que no lo uséis durante el año, con el buen resultado que da y que además os sirve para hidratar. Y las que no estéis acostumbradas a usar protector solar, por eso he hecho ese pack, para que compréis el contorno con el 30% de descuento junto con el protector solar, os va a quedar el maquillaje perfecto encima, vais a notar, ah, lo que me ha dicho gente con el protector solar, es que han notado la reducción de las manchas que tenían solares en la cara. ¿Por qué? Pues porque no estaban acostumbrados a usar protector solar todos los días, porque a lo mejor pues le dejaba la piel blanquecina, era un paso a mayores, este paso ya les sirve de crema hidratante, les queda el maquillaje perfecto encima, entonces se lo quieren dar, se lo dan todos los días y eso hace que no se incentiven las marcas que tenga, las manchas y se vayan disminuyendo, notablemente. No porque sea despigmentante, sino porque la mancha no va más, porque estás protegiendo la piel muchísimo todos los días, sin pereza, porque es un producto que te hidrata, una textura muy buena, un olor delicioso y protegida la piel durante todo el día. No me enrollo más, un besazo muy fuerte, muchas gracias por confiar en mí siempre, estoy deseando que recibáis vuestros contornos de ojos y me dejéis vuestras valoraciones y vuestras primeras impresiones y nada más, que nos vemos en el siguiente, adiós.